Como fin de semana para celebrar el Día de los Museos, ayer se llevó a cabo una obra de teatro también en el Museo de Esculturas y esta mañana se ha hecho una visita guiada por el Museo, explicando las obras tan importantes que tenemos en él, decididas por Reina Sofía, obras de artistas muy importantes, con premios nacionales e internacionales, con un gran valor artístico y lo hemos celebrado así y lo vamos a terminar con un concierto que nos va a dar la Escuela de Música aquí en el Centro Municipal de Sillas. Muy positivo la acogida, muy buena y esperamos poder volver a hacerlo en años venideros.